Las dos principales terminales madrileñas están en plena remodelación, ampliación y reestructuración, aunque Chamartín ha estado más en el foco por diversos motivos. Atocha también está con las obras a pleno rendimiento, especialmente en el área de cercanías, que además ha anunciado cortes y detalles que hay que conocer, todo además con un avance muy esperado para conectar en el futuro la línea Barcelona con Chamartín. Lo cierto es que las obras en Atocha se multiplican y son más que patentes en cercanías, y además cada vez son más notables en la rehabilitación del edificio histórico y sus accesos. En cercanías, las actuaciones se centran ahora en las vías 16 y 17 y han comenzado los trabajos de la configuración 4 más 4 más 2, que se centran en la vía 10 con algunos cambios estructurales y delicados, que supondrán en el futuro un mayor y mejor servicio en esta estación. Obras que afectan a las vías 9 y 10 al norte de la estación y al propio túnel de embajadores, lo que obligará a cortar la circulación entre Atocha y Pozuelo de Alarcón del 10 al 13 de octubre entre estas estaciones. Las principales líneas afectadas son la C1, la C7 y la C10, y Renfe ya ha anunciado un plan de transporte alternativo como autobuses para facilitar la movilidad de los usuarios durante estos cuatro días de cortes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Concretamente, el servicio de trenes permanecerá cortado desde las 0.30 horas del día 10 de octubre hasta las 5 horas del lunes 14 en las estaciones de Méndez Álvaro, Pasillo Verde, aunque la parada de la C5 seguirá operativa. Delicias, Pirámides, Príncipe Pío y Aravaca. Más detalladamente, en la C1 habrá servicio de trenes entre Chamartín y Atocha, en ambos sentidos, y estará suprimido el tramo entre Príncipe Pío y Atocha. En cuanto a la C7, finalizará en Pozuelo y quedará suprimido el tramo Pozuelo-Príncipe Pío. Por su parte, la C10 contará con un servicio ferroviario entre Villalba y Pozuelo y estará suprimido el tramo Pozuelo-Chamartín. Curiosamente, esto afectará a otros servicios, como los convencionales de media distancia con León, que comenzaban o terminaban en Príncipe Pío, y durante los días de cortes pasará a ser la estación de Villalba su nueva cabecera, y desde ahí, los viajeros deberán hacer transbordo utilizando los servicios de cercanías para llegar a Madrid-Chamartín. Otro avance importante conocido hace escasas fechas es la adjudicación del contrato por casi 390.000 euros para la redacción del proyecto de vía y electrificación del tramo que conectará la línea de alta velocidad Madrid-Levante y la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona dentro del término municipal de Madrid. En Cristiano, el pequeño tramo que hará posible en el futuro la configuración para que los trenes rápidos que conectan con Zaragoza o Barcelona puedan acceder al túnel con Chamartín y dar servicios sin cambios ni transbordos con lugares como Segovia, Valladolid, Zamora o Galicia. Un avance todavía básico, pero que acerca más una demanda de muchos usuarios que viajan entre ambas zonas del país y que se ven obligados a cambiar de tren y de estación para enlazar ambos servicios. Evidentemente, todavía son avances pequeños y no tan notables como los que se están viendo en Chamartín, cuya transformación es aún más radical. Pero ambas terminales se están poniendo al día para adaptarse a unos tráficos ferroviarios muy por encima de lo que estaban soportando hasta hace poco. Trabajos a los que les quedan todavía años por delante y que, como suele ocurrir, provocarán molestias y problemas como los cortes citados en este vídeo y, en días y fechas muy saturadas, dificultades al usuario. Pero los avances seguirán llegando y permaneceremos muy atentos a su evolución. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.